3, 2, 1, calle 7. Arranca la competencia en este momento y Malú muy rápidamente se engancha. Lisset también sabemos que si el equipo rojo gana esta competencia, automáticamente gana la inmunidad. Así que Malú está haciendo lo imposible para llegar a esa bandera rápidamente, tomarla, dar esa campanada y poner al equipo amarillo todavía en el camino para esa inmunidad. Andé Mirabal. Podemos ver a Malú que va arrancando y la puede alcanzar, Alexis, porque no es la primera competencia. Malú podría alcanzarla porque la teacher se está cansando, pero ella sigue con mucha voluntad buscando esa bandera y el equipo rojo está muy cerca, Net. Está muy cerca de esa campanada, está muy cerca de esa inmunidad. Y Malú tiró la bandera ya. Si todo sigue así, la teacher no se puede desenganchar. La inmunidad del dual ya no le pertenece al dual. Ahora la inmunidad es para el equipo de la Furia Roja.